200 hectáreas de pinares, el terreno equivalente a 200 campos de fútbol, es la estela de destrucción que deja ya el incendio de Navalilla en Segovia. A estas horas sigue activo en nivel 1. El fuego se originó ayer al mediodía al lado de la carretera, en una zona de pastos a 500 metros del pueblo. ¿Qué tal? Buenas tardes en unos minutos. Nos vamos hasta Segovia. Hoy comenzamos nuestro informativo y lo hacemos con la imagen de los mejores. Son los 14 mejores médicos y enfermeras que se han formado en Castilla y León y a los que la Junta blinda ofreciéndoles trabajo durante tres años. Para el presidente Herrera es un paso más para mejorar la asistencia sanitaria de la comunidad. Los profesionales sois los auténticos protagonistas de su buen funcionamiento, a pesar, y el presidente de la comunidad debe aprovechar también estos actos para reconocerlo, de las tensiones asistenciales a las que debéis hacer frente y de las limitaciones laborales e incluso retributivas. Los ministerios de Sanidad e Interior se unen para hacer frente a las agresiones del personal sanitario. Crearán la figura del interlocutor policial sanitario y un observatorio territorial de seguridad en centros hospitalarios. 2.400 médicos han sido agredidos en seis años por sus pacientes o familiares. Impedir cualquier tipo de violencia o intimidación, ya sea física, como las agresiones, psíquicas, como son las coacciones, verbal, como son los insultos, las calumnias, las vejaciones o las injurias, que cualquiera de ellas se puedan dirigir contra el personal sanitario. Médicos del Mundo estrena sede en Castilla y León y lo hace en el barrio de Valladolid, que concentra más población inmigrante, porque la labor de esta ONG no está solo en el tercer mundo. También trabajan aquí, en el primer mundo, para garantizar una asistencia universal. Y hoy vamos a escuchar las reacciones a la ley de la Generalidad, que deroga al Estado y regula la independencia de Cataluña. Rajoy llamaba a la calma y defendía el Estado de Derecho. Que sigan manteniendo su confianza en el futuro, porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro Estado democrático. Un disparate jurídico y un despropósito político, así califica el PSOE este jaque al Estado español. Y también coinciden en su análisis los tres últimos expresidentes del gobierno español. González, Aznar y Zapatero cierran filas contra el independentismo. Los políticos, el paro, la corrupción es lo que más preocupa a los españoles. Lo atestigua el último barómetro del CIS que este mes, y por eso de la cercanía de las vacaciones, también ha preguntado sobre nuestros gustos para disfrutar del ocio. Más del 60% reconoce que pasa sus vacaciones en España. Solo el 27,7% confiesa salir al extranjero y además el 41% prefiere la playa como principal destino turístico. La playa en la que casi siempre en verano está garantizado el buen tiempo también aquí, en Castilla y León. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo nos va a pintar estos días? De momento bien, aunque mañana llegan cambios importantes. Hoy tiempo de playa, mañana no tanto, llega una baja en altura y llegan las tormentas. Situación, por tanto, complicada, sobre todo por la tarde. Las tormentas serán más fuertes en el sur de la comunidad, especial atención, tenemos que tener en Salamanca, en Ávila y en Segovia. Pero ojo, porque los chubascos pueden ser puntualmente intensos en prácticamente cualquier punto.